Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo como fue pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también y no hay razón para tener ciúmes Ella es todo y más allá como más dulce de los perfumes Que ella va a donde quer que yo va, no deja la soledad llegar Mas que por mí, por ella, yo vivo también Es la musa que te invito a soñar con cosas lindas En mi piano a veces triste, la muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da todo amor que es necesario Forte y grande como el mar, frágil y menor que un aquario Vivo por ella que me da cuarto valor y realidad Para sentirme un poco vivo Vivo por ella que me da todo amor que es necesario Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la mi voz Si está junto a mí Si está junto a mí Vivo por ella que es necesario Vivo por ella y no me da todo amor que es necesario Vivo por ella y no me da todo amor que es necesario Vivo por ella y no me da todo amor que es necesario Cada día una conquista La protagonista es ella también Vivo por ella y no me da todo amor que es necesario Vivo por ella porque va, dándome siempre la salida Porque la música es así, feliz y sincera de por vida Vivo por ella que me da, las noches libres Gracias por ver el video Gracias por ver el video